75 días después de la gran final de la MLS Cup 2023 arranca la nueva temporada, la número 29 se pone en marcha hoy. Inter Miami con el mejor jugador del mundo a bordo recibe al aguerrido Real Solay plagado de jóvenes estrellas. Una temporada que promete sorpresas, goles, emoción real. Señoras y señores, en marcha la temporada. Fue muy buena salida en la primera, intentó una buena salida limpia, prolija desde el fondo. De 200 partidos con esta camiseta, Julian Gressel en el centro queda picando y el rebote. Le quedaba a Luis Suárez que tiene que estar donde están los nueves, esa que de meta favorable al Real Solay. Sí, la jugó corta Messi para Gressel, prefirió el centro de la delante. Levanta la cabeza, pásame, a la izquierda lo tiene atrás, se demoró un poquito, falta. Y saca la brocha el señor Campo Hernández, primer pintado de amarillo Pablo Enrique Ruiz. Y no te le escapaba Leo. Esta fue buenísima, otra vez lo encontrado en entre líneas, Ruiz lo corre. La etapa, la orden de Campo Hernández. Aquí viene Leo Alarco. Y eso tenía destino de gol. Una vez la buscaron, recibe Leo, pasa Messi, el toque para el remate. ¡Gol! 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 Remate se calienta Suárez con Taylor. El día de este primer tiempo, el pelotazo largo y aquí viene Miami, si controlaba, Grecia tiene que salir ahora. El arco está libre, viene Leon Ganchi, le pega, sigue Messi para pegarle. Messi con la pasión se le pega. Y rebota justamente en Eneli. Hombre, caído en la media luna del área mayor. Sí, es Barajan. El toque para Leo, engancha y le pega, está perfecta para la zurda. Sigue Messi, se abre un poquito en el área de las ilusiones, mete el centro, ¡pasaba! Izquierda a derecha, Grecia tuvo la oportunidad, una magnífica jugada. Aquí roba la pelota, el toque para que venga a buscar a Leo y está el remate en el rebote. Y otra vez, miren, se calienta Brian Vera, tiro de esquina. Solo para la pelota a Taylor, lo maneja para Leo, el toque para Taylor, el centro de Bucetá. Era perfecto, reclaman una mano, estira. Aquí se viene Messi, pasa Leo, sigue Leo, no lo paran. Messi toca para Suárez, la paraña está en segundo, ¡está mal! ¡Gol! 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 ¡Gol de Miami! Lo hizo el paraguario Diego Gómez, la marca de cuatro, el toque para Gómez, mete el centro, ¡luís está! ¡El portero! Le arranca la etiqueta de gol a esa pelota, ¡magnífica! La acción, Messi se fue, lo alienta, aquí enganche y le pega, enganche y le pega, se interromete en el área de la situación, ¡magnífica! ¡Magnífica! Le arranca la etiqueta de gol a esa pelota, ahora sí, cerró bien el portero, el toque. ¡Señora, sí, señores, Cristian!